Buenas tardes amigos, Joanne y Greta, lo espectaculares que se ven hoy. Me encanta más el programa porque hoy estamos como Girl Power. Blanco y negro. Sí, ¿no? Sí, blanco y negro también. Estamos como ellas, están de blanco, tú blanco con un poquito de negro. Pero chicos, estamos aquí para brindarles toda la información del mundo de la farándula, espectáculo, cine y todo lo que viene prontito. Porque hay buenos temas, ¿no? Así es, Mare. Y antes me comentabas que íbamos a hablar de una máxima de máximas. Ay, sí. Taylor Swift. Señoras y señores, Taylor Swift, la artista top, ha regresado a los escenarios tras cinco años de ausencia y ha vuelto a demostrar que es la reina de la industria musical. Con el inicio de su primer concierto, The Era's Tour, gira que repasa toda su trayectoria musical y que hoy sigue siendo tendencia. Con un show de tres horas y media, cantando 44 canciones sin parar, con 13 cambios de vestuario a cargo de su estilista, Joseph Cassell, frente a más de 60 mil personas, desde brillos hasta flecos. Taylor ha tocado casi toda la estética de la moda en sus 10 álbumes. Así es, la cantante ofreció un show de máximo calibre y con las puestas en escena ha ocurrido lo mismo. La compositora se encargó de que la escenografía fuese la adecuada para cada actuación, creando toda una experiencia inmersiva. Además de contar con mil historias con sus canciones, su show causó emoción entre sus fans debido al escenario, espectáculo y duración del concierto. Ante el éxito de esta primera fecha, se habla desde ya la cifra millonaria que podría estar ganando con esta gira y que puede que la convierta en la artista mejor pagada del 2023. Oh, bien por Taylor, definitivamente. Qué showsazo, se imaginan tres horas de todas esas luces, las vestimentas. Mira, ese es el tipo de concierto que a mí me gusta, a mí me gusta ver show. Así que, oye. Es que ella aquí se sumerge y de repente sale con un vestuario totalmente impactante. No, es una locura este concierto de Taylor Swift. Yo he visto pedacitos en las redes sociales. Mira, ahí lo podemos ver. La locura. Mírala, va hacia la nube. Espectacular. Guau. Pero entiendo por qué se puede convertir en la artista mejor pagada del 2023. Es que con ese showsazo. Hablando de artistas, el artista Maluma celebra en su cuenta de Instagram el triunfo musical por todo lo alto. Un millón de reproducciones en Spotify por su tema Hawaii. Y lo quiso compartir con sus seguidores mediante un video donde Maluma presumió el cuadro con el logo de la aplicación musical. Este que al parecer podría estar fundido en plata. El antioqueño destacó que la era del Don Juan apenas comienza. Lo que dio a sus fanáticos a creer que este 2023 el cantautor retomará su carrera con todo y que este sería uno de los muchos éxitos que querrá asumir durante este año. Contento Maluma. Un millón de reproducciones. Guau. Increíble los logros de este año. Mira que la industria musical está bastante competitiva este año con esos logros de los artistas. Pero ahora les cuento que la estrella de mi pobre angelito Macali Colty y la ex actriz Brenda Son desde hace unos meses son una familia de cuatro. La pareja de actores dio la bienvenida en secreto a su segundo hijo Carso. Alrededor de la navidad del año pasado. La noticia del nacimiento de su bebé de 23 meses llega luego de que Macali de 42 años y Brenda de 34. Después de cuatro años de relación decidieran comprometerse como parte de su hermatismo. La pareja no ha publicado fotografías del pequeño y eso es full entendible. Carso, todavía para lograr mantener ese feeling familiar lejos del foco de la prensa como lo han hecho bastantes artistas hasta el momento. Y es perfectamente entendible, después de los años con Macali Colty y los altibajos uno puede entender que no quieran mostrar un poco a sus hijos. Así es, es el tema familiar mantenerlo en privada hasta que los niños estén un poquito más grandes. Totalmente y se les respeta. Vamos ahora a continuar. El actor muy querido Sam Neill de 75 años, muy conocido por su personaje en la saga fílmica Jurassic Park, anunció en esta entrevista que hace un año fue diagnosticado con cáncer en la sangre en etapa 3 y se encuentra en un tratamiento luchando contra esta enfermedad. Y aunque el cáncer ya no está presente en su cuerpo, tendrá que recibir medicamentos anticancerígenos una vez al mes por el resto de su vida. Neill confesó que dará a conocer su historia en su libro Did I Ever Tell You This?, en donde se enfocará en la experiencia en su tratamiento médico. Libro que escribió cuando estaba delicado y se encontraba con mucho tiempo libre. Este es de los actores más queridos en la historia de Hollywood, porque obviamente por su rol principal en Jurassic Park ha llegado a los corazones de todo el mundo. Y ahora en esta lucha pues ya no hay cáncer en su cuerpo, pero todavía tiene que cuidarse muchísimo. Vamos a ver qué tiene que decir en este libro. Me interesa mucho leerlo. Mare y amigos en casa, en otros temas muchos recordarán a Robert Smith, el vocalista de la banda The Cure. Robert Smith criticó públicamente su molestia contra Ticketmaster por altos costos de sus boletos. El líder de la famosa banda señaló en Twitter que toda la polémica inicia cuando la banda de rock anunció su gira por Estados Unidos. Y con el anuncio de su tour, la euforia de sus fans era de esperarse. Y al percatarse de las quejas de sus fans y el incremento excesivo de las entradas de su concierto, arremetió contra el gigante de ventas Ticketmaster. Lo bueno es que Smith fue escuchado y logró que la empresa se comprometiera a rebajar la tarifa en todos los conciertos de su gira. Oye, qué bueno para las fanáticas. Muy bien. Oye, vamos a cambiar de tema radicalmente porque yo sé que ustedes en casa quizás quieren ganarse una platita. Pues yo les quiero recordar que si quieres ganarte estos 50 mil palos y un PlayStation 5, ve y descarga la app del Arca de Papeto en tu celular y compra tu álbum y figuritas virtuales. Mientras más álbumes completes, más oportunidades tienes de ganar la tómbola de 50 mil dólares y uno de los 20 PlayStation 5. Karin. Oye, yo me voy a descargar ya la Arca de Papeto. 50 mil dólares y un PlayStation 5, ¿qué más? Y tengo 20 posibilidades de un PlayStation 5. Exacto, está buenísimo, hay que bajar ese app, ya lo saben, de Papeto, 50 mil dólares. Ahora, mi querida Karin, tenemos más información todavía por hoy para Show TV. Bastante. Pero vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y ustedes no se despeguen que les traemos mucho más aquí en Show. Y regresamos, por supuesto, con más de Show TVN. Oye, Mario, aprovechando que te tengo aquí al lado, yo vi en tus redes un bochincha que estaba fuerte. ¿Cómo así que Barbie se dejó con Ken? Ay, sí, amiga, la compañía Mattel nos separó. No sabemos las razones todavía, lo vamos a averiguar y se lo vamos aquí a comunicar a todos ustedes. Pero ya, Barbie y Ken se dejaron después de 43 años de matrimonio. Ya no, ya no traen el amor. Yo veía eso una relación sólida. Cuéntame otra cosa. ¿Será que Ken se puso tóxico? Ay, yo no sé. Hay tantas teorías de lo que pudo haber pasado. ¿Qué tú piensas que pudo haber pasado? Bueno, yo siento que no sé. Ken quizás, no sé. Ken de que ya, yo ya. Sí, no, pero pronto viene la película de Barbie y aquí les vamos a traer mucha información de eso. Mientras tanto, Kari, tú me ibas a hablar algo de Kalimba. Sí, te tengo una historia a ti y a los amigos televidentes sobre Kalimba. Y es que él intenta ser fuerte. Sabemos que hace poco ha sido fuerte por las nuevas acusaciones de abuso sexual. Este viernes, pues el artista no pudo más y se derrumbó en pleno concierto de OV7 en Las Vegas. Ya que su imagen ha sido empañada por este suceso. Su público al verlo se puso de pie y lo ovacionó. En el video que circula por redes sociales, se ve cuando sus compañeros de OV7 se acercaron a él para abrazarlo y expresarle su apoyo. Ante la polémica que se ha generado, Kalimba rompió el silencio y publicó un comunicado en el que dice que sus acusaciones son falsas. Y agradeció la muestra de apoyo de todos sus seguidores y familiares. La agrupación continúa celebrando sus 30 años de trayectoria musical. Sus próximos conciertos serán en México y en Estados Unidos. Mare, hay veces que simplemente uno no puede más con la presión pública. Mira, y justo te iba a decir eso. A veces nosotros vemos a estos artistas, cantantes y creemos que ellos no sufren. Él está siendo profundamente afectado. Tú sabes que es paralizar un concierto porque no puedes más. Te derrumbaste. Pero qué belleza de parte de todos sus compañeros de OV7, una banda muy querida a nivel mundial. Ahí lo apoyaron y mira, ella está hablándole al público, diciéndole que por favor que tengan, sabes, que lo apoyen, que respeten el momento. Pobrecito. Vamos a continuar ahora. Desde su época de estrellas adolescentes, se dice que Paulina Rubio y Thalía, que tienen una fuerte rivalidad entre ellas. Ambas iniciaron sus carreras en las filas de los timbiriches en los años 80. La chica dorada le ha enviado un mensaje directo a su eterna rival, el cual dice, Thalía, armemos una gira. Paulina solo aseguró que su colega y su equipo de trabajo tienen la última palabra para que se concrete una colaboración entre ellas. Me alegra saber que una de ellas está dando el brazo a torcer, con ganas de buscar una reconciliación. Yo siento que no importa el pasar del tiempo, todavía se pueden arreglar. El mundo está dividido en Tim Paulina y Tim Thalía. Hay que ver qué pasa ahora que se unen. Esto definitivamente sería una bomba. En otros temas, se cuento que el mundo del cine se encuentra de luto, ya que ha fallecido. El actor Lons Riddick será recordado, por supuesto, por su interpretación en la franquicia John Wick. Su representante dijo que falleció repentinamente el viernes por la mañana por causas naturales. En su casa, en Los Ángeles, Riddick había estado participando últimamente en la campaña promocionando John Wick 4. En el cine lo hemos podido ver en los títulos como Godzilla vs. Kong, Cómo Olvidarlo. Y que se dice que John Wick 4 es su único trabajo pendiente en este estreno, pues también da vida a Zeus en la serie de Percy Jackson. Que descanse en paz y pues un fuerte abrazo y condolencias a sus familiares. Definitivamente hará mucha falta en el mundo del cine. Así es, otra estrellita que se apaga, pero paz a su alma. Vamos a cambiar de tema radicalmente. Hablemos de todos los selfies a la vez en todas partes. ¿Saben de quién estoy hablando? El actor Kihui Kwan, ganador del Oscar, como mejor actor de reparto, se ha hecho viral en redes sociales al postear fotos instantáneas en sus cuentas oficiales con casi la mitad de los colegas de la industria cinematográfica de Hollywood. El intérprete vietnamita, emocionado al borde de las lágrimas, inmortalizó esta gran noche con una increíble colección de selfies. Y pueden creer que ya lo bautizaron como el rey de las selfies. Pero es que la emoción de Kihui Kwan no era normal. Ustedes probablemente lo recuerdan, él estuvo en The Goonies y también estuvo en Indiana Jones. De hecho, cuando se le entrega el Oscar, Harrison Ford le da un abrazo y esa foto quedó inmortalizada para siempre. Porque de hecho, en redes sociales ya se puede observar la foto del abrazo en Indiana Jones y luego el abrazo en la premiación Oscar. Es hermoso. Él estaba muy contento, pero ahora quedó rey de las selfies. Ahí dijo, mamá, me gané un Oscar. Me encanta, me encantan todos sus selfies. Oye, y les cuento que este fin de semana se llevó a cabo el Macrofest. Y por supuesto, TVN estuvo allá para llevarles toda la cobertura de lo que se llevó. ¿Qué tal si vemos un poquito de lo que se vivió este fin de semana en Macrofest? TVN, después de una tarde lluviosa, nada frena la buena vibra que se vive en el Macrofest. Es por eso que hemos decidido venir por acá, conocer el buen ambiente, la buena música y por supuesto el buen arte. Acompáñenme a ver todo lo sucedido. Muchos vienen con sus sillitas esperando el concierto de siempre. Pero yo quiero contarles que en este Macrofest no solamente encuentras todas las actividades como tirolesa, pintacaritas. También hay muchos stands que mantienen juegos, mantienen deportes, paredes de escalar. Hay de todo aquí para divertirse. No mire para arriba, mi vida, que el cielo se nos viene encima. Eres todopoderosa, tú, todopoderoso, soy yo. Ya basta de humanos, amores. No mire para arriba, mi vida, que el cielo se nos viene encima. Amigos, y de esta forma cerramos una noche de Macrofest a tope. Espero que hayan disfrutado tanto con nosotros y no se pierdan la próxima edición de Macrofest. Esto es Show TVN. A nosotros es un orgullo estar aquí con ustedes esta noche. Gracias por venir a apoyar este movimiento que en verdad recién con nosotros como banda siempre. Y fue junto con Macrofest. Mira, con esto yo te digo que en Panamá siempre hay actividades súper divertidas para hacer al aire libre. O sea, Macrofest fue todo el fin de semana apoyando el arte, la música. Habían tantas cosas divertidas. Yo lo vi por redes sociales, no pude ir, pero me contaron que estuvo buenísimo y seguro que el 2024 va a estar en bomba. Así que tenemos que ir por allá. Totalmente. Oye, pero ha llegado el momento. ¿De qué? ¿Estás lista, Karina? ¿De qué? Empieza la cuenta regresiva para disfrutar el estreno de Versus. Y todo Panamá tiene que apoyar. Hoy, en el Noticiero Estelar, vamos a revelar la fecha de estreno. ¿Tú estás lista? Yo te leo. ¿A qué team apoyarías? ¿Al team Alejandro o al team Jonathan? ¿Cuál de los dos? No sé, porque la cosa está fuerte. Nosotros hemos conocido ya a parte de los retadores y vienen con todo. Yo estoy aquí, ya quiero verlo. Y este no es un típico show de canto, esto es Versus. Así que hoy en el Noticiero Estelar se van a enterar cuál será esa fecha de estreno para que ya pueda ir agarrando su team. Si es team Jonathan. Uy, tú estás lista. Mírala, mírala. Yo estoy emocionada. Es que te dije, los he conocido, he conversado con ellos en el camerino y yo sé que vienen a darlo todo. Tienen un talento increíble, Mare. Me encanta cómo este megaproyecto mezcla lo nuestro también con de todo un poquito. Sí, exacto. Va a estar divertidísimo. Así que, Mare, te cuento. ¿Qué? Cortito así. Ah, ok, cortito. Exacto, cortito. Nos vamos a un pequeño corto comercial, pero vamos a regresar con más de Show TVN. No se vayan. Por aquí con mucho más de Show TVN. Queridos amigos, ustedes saben que si hay alguien que disfrutó del clásico Barça-Real Madrid, es por supuesto que la Rosalía. Ay, señores. Este fin de semana, desde la comodidad de su hogar, fue la intérprete de Motomami. El equipo catalán usó su camiseta de edición limitada y esto causó furor entre los aficionados que estaban presentes en el estadio. Muchos hablaban que quizás fue el artista la verdadera monedita de la suerte, ya que el equipo azulgrama terminó derrotando al Real Madrid 2 a 1. Y miren de qué manera Rosalía celebró la victoria, que hasta modificó el himno del Barça con su versión de Motomami. Vean ustedes mismos. Eso está muy interesante, baby, para que sepas. Pase lo que pase, que sepas que... Te amo. No importa, pero hay guerra hoy. Uy, alguien duerme en el sofá. Eso es lo que te voy a decir, yo creo que Raúl durmió en el sofá hoy. Oye, gracias a la Motomami por esa suerte que le dio al Barcelona. Vamos a cambiar un poquito el tema y es que el actor canadiense Ryan Reynolds escribió en su cuenta de Twitter que venderá su empresa telefónica a un gigante como T-Mobile. Reynolds posee 25% de la empresa de telecomunicaciones estadounidenses. Y T-Mobile anunció recientemente un acuerdo para comprar la empresa matriz por hasta 1.350 millones de dólares en efectivo y acciones. La estrella de Deadpool está lista para obtener una ganancia inesperada de su inversión. Yo te voy a decir una cosa y este es de los que factura no solamente con las películas, sino también él hace muchos negocios por fuera. Tiene hasta una línea de tequila, ahora vendiendo acá parte de la empresa. Impresionante. Ryan Reynolds no se deja. Vamos a continuar ahora con la hermana pequeña de las Kardashians y su pareja, Travis Scott. Afirman que le cambiaran el nombre a su segundo hijo, mes y medio después de su nacimiento. Kylie Jenner y su esposo llamaron a su primera hija Stormi, algo como Tormentita. Cuando cuatro años después llegó el segundo y anunciaron que su nombre sería Wolf en español Lobo, algo no tan raro, ya que siempre han optado por nombres curiosos para sus hijos. Muchos internautas han comentado que la empresaria y el rapero se han propuesto coleccionar a los personajes de los X-Men. La pareja anunció que todavía no han decidido cuál será el segundo nombre de su pequeño bebé, pero los internautas no están tan equivocados, ¿eh? Porque nos vamos con uno de esos nombres y suena como la colección completa. Sí, pero que no le pongan bestia a nadie, por favor. No, exacto, por favor. Lo bueno es que ellos escuchan mucho a su público. Bueno, amanecerá y veremos al final qué nombre le terminan poniendo. Ahora les cuento que hace pocos días la diva Dale Bronx anunció su nueva colaboración con una reconocida marca, en la que presenta una llamativa colección de calzados brillantes. De hecho, el sábado se llevó a cabo su launch party en una residencia privada en Beverly Hills, donde asistieron una gran variedad de celebridades. Jennifer López no solo se convirtió en el centro de atención, como siempre, por su nueva colección de calzados, sino también por el llamativo atuendo metalizado, lo que incluye alguna de las tendencias de moda más fuertes del 2023. La artista suele hacer las fiestas de sus lanzamientos privadas con artistas invitados y sin duda esta va a seguir dando vueltas porque, oye, miren, el lujo de ese launch party. Ay, mi Kari, esa es de mis marcas favoritas de la vida, Revolve. Y ahora que está uniéndose con JLo, no dudo que debe ser una locura. Pero mira a esa mujer. Por favor, quisiéramos nosotras vernos así a la edad de esa mujer. No, si no fuiste al gimnasio hoy, este es tu llamado. Mírale en los brazos a JLo, Dios mío. Y si te estás comiendo una hamburguesa, vuelve a ver la imagen. Oye, ya, mejor vámonos con otra cosita. En las redes sociales circula un video captado en un concierto del artista urbano Raúl Alejandro, donde el puertorriqueño reacciona de mala manera y lanza un celular al piso. Luego de que alguien lo aventara al escenario y lo golpeara en la frente. Y qué golpetazo, en pleno concierto en Boston. El cantante acudió a sus redes sociales a mostrar cómo había quedado su frente tras el golpe. Y aprovechó para pedirle a sus seguidores que solo estaba permitido tirar ropa interior al escenario, ya que pueden causar un accidente a su persona o al cuerpo de baile. Este no es el primer accidente que tiene Raúl durante su gira Saturno, ya que hace unas semanas se dislocó el hombro y no es por nada, pero yo fuese Raúl y creo que me tiro de espaldas al mar, ¿eh? Porque es que una tras otra, ¿qué está pasando? Mira, la situación de su hombro fue por una coreografía que él llevó a cabo con su equipo y un saltito que salió mal. Pero esto la verdad es que me sorprende de los fanáticos, porque entonces después se quejan que los artistas no quieren dar show, no quieren bailar, no quieren acercarse al público. El golpe de un celular, eso es como un bloque, o sea... Oye, le dejó un chichón, un señor chichón y una raspadita, por decirlo así. Ay, no, ¿qué pasa con la gente también? Pero me encanta la manera en que lo sobrellevo en redes sociales con su sarcasmo de solo se permite ropa interior. Me gusta cómo lo sobrelleva. Mira, ahí podemos ver el golpe que se dio. Es que fue un golpe fuerte, fue un golpe fuerte. Imagínate, si tú estás sentado y se te cae el celular y te cae un dedito fuerte, fuerte. Pero bueno, amigos, este fin de semana se realizó el Festival de Lola Palosa de Música en Argentina, donde se presentan artistas de talla local e internacionales, entre los cuales se destacó la participación del rapero canadiense Drake, quien entonó y enloqueció por primera vez a la fanaticada albiceleste al ritmo de muchachos, himno mundialista de Argentina. Sin embargo, el artista canadiense fue duramente criticado, ya que minutos antes de salir al escenario, decidió no autorizar la transmisión en vivo de su tan esperado show. Pese a esto, el rapero encontró la manera de contagiar a su público con buena energía, como si estuvieran en un cuadro de fútbol y con tremendo himno. ¿Cómo no? Oye, Karina, definitivamente Lola Palosa es de esos eventos que llaman mucho la atención del público, pero ahora se aproxima de Estereo Picnic y nosotros vamos a ver cómo va todo, porque Drake también se presenta. Y se presenta el mismo día que Rosalía. Eso es lo que te iba a decir, vamos a tener Drake aquí cerquita también. Oye, no solo va a estar por allá, por Europa, Argentina, por todos esos países, sino aquí, al ladito de Panamá. Así que, oye, Mari, te cuento que nosotros también vamos a tener cobertura. En Estereo Picnic. Así es, pues va a haber una personita por allá que nos va a enviar contenido para nosotros poder llevarse a ustedes, ya que no pudimos ir este año. Pero está bien, no pasa nada, porque más adelante igual vamos a estar en otras coberturas. Así es. Así que, ustedes, ahorita mismo, lamentablemente nos tenemos que despedir, pero más adelante, o sea, mañana, pasado, todos los días de lunes a viernes a la una de la tarde, pueden disfrutar de toda la información que les traemos aquí en Show TV. ¡Chaito! ¡Gracias! ¡Gracias!